La cuenta regresiva está a nueve días del debut de Uruguay ante Emiratos Árabes en Manchester. El ambiente en el complejo es el mejor. El jueves a las 13.30 la delegación celeste parte rumbo a Londres. La penúltima elección del maestro Tavares en el complejo de la AUF terminó con la selección afinando la puntería. Para mí un momento importante es la planificación. Ahora cuando estemos el jueves dentro del avión en Carraco, apoyar la espalda y lo disfruto. Porque hay un montón de cosas que ya van quedando atrás y nos enfocamos. Y ahí es como los melones en el carro. Hay un montón de cosas que se empiezan a acomodar solas. Gracias. Gracias. Gracias.